Alex Villarreal aquí en Palabanda Night Show. ¡Vámonos! 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 Igual que el beso robado el que me hizo venir Eres una tentación pero no quiero sufrir Por me voy antes que me vuelva adicto a ti Antes que me beses otra vez Es que esto no es bueno, ya lo sé Pero eres tan fácil de querer Por me voy porque no me quiero equivocar Porque veo que esto no es normal Busco en tu manera de besar Si me quedo te empezaré a amar Por me voy antes que me vuelva adicto a ti Antes de que me beses otra vez Es que esto no es bueno, ya lo sé Pero eres tan fácil de querer Mejor me voy porque no me quiero equivocar Porque veo que esto no es normal Busco en tu manera de besar Si me quedo te empezaré a amar Mejor me voy ¡Venga! 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 ¡Venga!